Óigame usted, pues fíjense que yo me siento como rockstar, parece que es mi cumpleaños. Es que sí lo es. O sea, hicieron un programa como para mí, así que espero que también a ustedes les sirva, porque miren, me trajeron a Gaby Mejía, un aplauso para Gaby, que nos va a hablar justamente del dolor de cabeza que es tener hijos adolescentes. Yo tengo un chamaco de 15 años y una de 12 que ya está en los teens porque a ella le vale, es un dolor de cabeza, la amo con todo mi corazón, mi Julieta, así que vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Lisset, gracias. Oye, bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Por qué los adolescentes se vuelven distantes con los papás? ¿Creen saberlo todo? ¿Te retan? ¿Se ponen insolentes? ¿Por qué, Gaby? Porque lo necesitan hacer. Una parte fundamental de la adolescencia es separarse de papá y mamá y consolidar entonces mi propia identidad. Entonces, me tengo que separar de ellos para entonces yo poder decir, yo soy Gaby Mejido, no la que quiere mi mamá, no la que quiere mi papá, la maestra, el coach, lo que sea, sino esto soy yo. Y a fuerza se tienen que separar de nosotros. Si no se separan, no consolidan su propia identidad. ¿Por qué es importante entonces? Porque solo así voy a definir quién soy yo. La mala es que cómo me voy a separar de ti, que eres una mamá espectacular, que me hace de desayunar, que escucha a Bad Boni todo el día conmigo, que me lleva a la fiesta, que me recoge, que me choferea, que me cocina, que me hace... ¿Cómo me voy a separar de ti si eres tan maravillosa? ¿Cómo me va a doler menos separarme peleándome? ¡Ay, Dios! Duele menos estar enojado que estar triste. Además, nosotros, porque siempre nosotros que somos los grandes, ¿cómo nos guías para poder...? Exacto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué herramientas tenemos que hacer? El por qué, y bueno, y nos suena lógico. ¿Qué hacemos? Exacto, auxilio. Lo primero que tenemos que tener muy claro es, tengo que estar ahí, pero me tengo que echar un poquito para atrás. O sea, no me quito porque todavía no eres un adulto, y eso de pronto nos pasa también mucho como papás, de ya puedes, ya manejas, ya vas y vienes y subes, y entonces yo me quito. El adolescente me necesita todavía, pero me necesita un pasito para atrás, en donde ya me empieza a dar a mí, la responsabilidad de mi vida, de lo que me toca hacer, de las decisiones que yo tomo, pero aquí estoy para cacharte, aquí estoy para cuando te caigas, te equivoques, te voy a acompañar, no te voy a evitar las consecuencias, pero voy a estar contigo. Aquí estoy para abrazarte y para contenerte. Aquí estoy, te subo la rodilla y órale, vamos para adelante otra vez. Pero sí tengo que tener claro que me tengo que echar un poquito para atrás sin dejar de estar ahí. Eso es muy importante. A ver, ¿cuáles son las necesidades emocionales de un adolescente? Yo he estado pensando en, mi hijo ya necesita que me acerque a hablar de ciertos temas íntimos, si, no, en qué momento, porque también son ariscos, como ratitos, así son ariscos, como que se te echan para atrás cuando ven venir estos temas y estas cosas, porque emocionalmente es una fiesta de emociones para ellos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesidades tienen ellos? Tengo que entender que él, otra vez, me necesita cerca, pero que me tengo que quitar. Y que este niño lo que necesita es un papá y una mamá que lo contenga y fuerte. No necesita amigos. Amigos ya tiene un montón. Necesita figuras de autoridad fuertes que lo vayan guiando. Que los límites sigan. Que le pongan límites, que sepa negociar con ellos, porque las necesidades de la infancia ya cambiaron, pero que estén ahí presentes. Esto no tiene que ver con el estado civil de los papás. El vínculo que debería de ser indisoluble es el que yo como papá tengo con mis hijos. El de acá arriba podemos dejar de ser, pero la pareja parental tenemos que estar ahí siempre para ellos. Y entonces tengo que ser lo suficientemente fuerte para darle esta contención a mí. Oye, mi Gaby, yo, como seguramente muchos papás en sus casas, me aterro, no me aterro, me enoja. Seguramente también es un problema mío. Que María, mi hija, esté todo el día en su cuarto con el celular. ¿Por qué? Todo el santo día. Y entiendo que hay mucho contenido. Sí, pero... ¿Qué más hacen? Por favor. O sea, ¿qué haces todo el día encerrado? Que no se nos olvide que el adolescente necesita empezar a resguardar su intimidad. Tengo papás en el consultorio que me dicen, le quité la puerta del cuarto. No como. ¡Ay! Yo le quité el celular. Le quité la puerta. ¿Qué hace ahí metido? Te voy a decir qué pasa. Decías hace ratito. Como papás, nos angustia mucho que nuestros hijos estén lejos en donde yo ya no te veo, en donde yo ya no tengo el control y quién sabe qué estarás haciendo, quién sabe en qué estarás pensando. El niño, el adolescente, necesita intimidad, necesita estar con él, necesita... De pronto abres la puerta y está tirado viendo el techo así. Y dices... ¿Es en serio? O sea... No, yo nunca me lo he encontrado. Qué tienes que hacer, qué tienes que... Están viendo para adentro, están revisando su mundo interno, están viendo qué necesitan. Es durísimo ser adolescente. Yo ya vengo de ser niño con una estructura que ya sé qué se espera de mí, qué quieren mis papás, deciden por mí, la responsabilidad va sobre ellos. Ser adolescente y adueñarme de mis decisiones y de mi vida es durísimo. Durísimo. Además, hay que también los papás entender, creo, que son otras épocas. Nosotros no teníamos ahorita que decías el celular, el celular. A ver, yo he tenido una experiencia muchas veces en la que estoy viendo Instagram, por ejemplo, y de repente dejo de verlo, o sea, después de 15, 20 minutos, mucho tiempo, y me descubro un poco como deprimido, como diciendo, ¡ay, qué vida tan bonita la de todos estos güeyes, caray! Y yo aquí, carajo, en mi casa, toda jodida, mi casa no está tan bonita, ni bien arreglada. Hay que deprimir y de repente, soy un adulto, creo que bien formado, y me doy tres cachetadas y digo, ¡hombre, yo soy súper young! ¿No? Y me come eso, pero ellos no pueden hacer eso todavía. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Fíjate que el contenido de redes sociales es bien difícil de manejar para ellos, justo por eso, porque todo mundo mostramos cuando estoy a todo dar, cuando estoy de viaje, cuando estoy increíble, me la estoy pasando, y entonces efectivamente... ¡Claro! ¡Pues es mentira! ¡Claro! ¡Les tenemos que decir que la vida no es necesariamente así! ¡Es una pantalla! ¡Es una pantalla! Además, es una pantalla como te lo presenta la red social, pero los niños no pueden hacer esa disertación, y es importante contenerlos, porque se pueden deprimir. Sí, claro, y mostrarles la diferencia. Y ¿sabes qué es lo más importante? Enseñar, o bueno, una de las cosas más importantes, es enseñar a nuestros hijos a que estos aparatos no pueden sustituir el contacto humano, que es la bronca que están teniendo. Todo es por acá, ¿no? Ya no hablan por teléfono. Yo me acuerdo cuando alguno de mis hijos demarca su casa así de... ¿Y qué digo? ¿Cómo que qué digo? Buenas tardes, ¿está Diego? O sea... Claro, claro. No, porque no saben ni siquiera, porque todo es acá, y hemos perdido este contacto personal tan importante por estar a través de la pantalla. Entonces, yo siempre les digo, estos aparatos, así como traen un instructivo de, si lo pones a altas temperaturas, quién sabe qué, si hace frío, quién sabe qué, deberían de traer un instructivo. Claro, por supuesto. Para emocionalmente, ¿qué tengo que cuidar? ¿Y cómo tengo que estar protegido para entonces poder hacer frente y decir, sí, está en París, pero también la está pasando muy mal en otros momentos? Mi Gaby, tenemos muchas cosas que platicar, y espero que vengas pronto. Y ya no te voy a decir Gaby Mejía, te voy a decir Gaby Mejido. Mejido. Ya lo voy a decir bien. Perdóname, fue mi primer día. Continuamos. Gracias, Gaby. Gracias, un placer. Gracias a ustedes.